La mañana de este jueves 4 de mayo, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2023-2025 del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, ante la presencia de sus agremiedos y de autoridades estatales y municipales del ámbito jurídico. A nosotros nos da mucho gusto que haya profesionistas y profesionales también en el derecho, que siguen preparándose, que siguen aportando, que siguen colegiándose para seguir estudiando, para seguir proponiendo, para seguir investigando. Y eso siempre va a ser benéfico para la sociedad, porque en la medida que este tipo de conjuntos, de agrupaciones, se sigan reconociendo, se sigan integrando, pues es bueno, porque seguramente muchas cosas también que le aporten al derecho, pues estarán emergiendo este tipo de iniciativas. Y desde luego que esto, pues viene a elevar el nivel académico, engrandecer siempre lo que es la ciencia del derecho. Entonces a nosotros les agradecemos, nos dio mucho gusto haber presenciado esta toma de protesta. Les deseamos éxito, ojalá que en la medida de lo posible se sigan agrupando, sigan colaborando, sigan investigando y sobre todo aportando en todos los sentidos. Durante su intervención, la nueva presidenta del colegio, la doctora María Elena Villa de Jarquín, agradeció la asistencia de todas las autoridades y representantes de las instituciones educativas, así como de los colegios presentes, antes quienes señaló su compromiso para realizar un gran trabajo por parte de ese consejo directivo, quienes estarán realizando foros, talleres y consultas para sustentar y ayudar al desarrollo en materia de derecho en nuestro estado. Pues muy satisfecha porque hubo una capacidad de convocatoria y esos sensibles a lo que va a ser el nuevo colegio, la nueva directiva, en lo que yo les expresé, es la oportunidad que tenemos ahora el colegio de doctores en derecho, pues hacer mesas de debate, tener conferencias, capacitarnos y además participar en la problemática que existe, la problemática social, como los temas centrales que serán justicia, seguridad, defensa de los derechos humanos y también la cuestión de la interculturalidad. Eso creo que es importante y pues hay muchas cosas que queremos hacer como colegio coaxaqueño de doctores en derecho. La toma de protesta del nuevo consejo directivo estuvo a cargo del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Asimismo, en dicho evento también se hizo entrega de un reconocimiento al doctor Oscar Javier Jarquín Rodríguez, por su amplia trayectoria como académico, jurista y profesional del derecho, así como por su destacada gestión al frente de este colegio. Para mí es un honor participar en un evento relacionado con uno de los colegios, organizaciones profesionales más prestigiadas en el estado, como lo es el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. Pero en el caso del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, es una organización definitivamente profesional, comprometida con la función, con la profesión. Y en ese sentido vemos que ha ido cada vez desarrollándose, incorporándose a responsabilidades que tienen que ver con la sociedad, con el auxilio que en un momento dado requiere la sociedad en cuanto al ejercicio de la abogacía. Y por esa razón yo me siento muy contento de haber participado en este importante evento de la toma de protesta del nuevo comité directivo. Estamos participando en este evento porque también estamos convencidos de que el trabajo conjunto en la judicatura, junto con las organizaciones profesionales de los abogados, coadyuven la construcción de un mejor sistema de justicia como lo requiere Oaxaca. Asimismo, sería conocer que estarán integrando este consejo directivo los doctores Francisco Martínez Sánchez como secretario, Efraín Meraz como tesorero, Ayari Crispín Sánchez Cortés como primer vocal, Gloria Ángeles Cruz López como segundo vocal, y como representante de Relaciones Públicas, Omar Isidro Vicente. Bueno, pues es un compromiso académico que implica muchas tareas, que hay que proyectar estudios de investigación en diversas ramas jurídicas. Y creo que el colegio tiene un gran reto para poder lograr esos objetivos, como lo señaló la presidenta del colegio. Y todos los integrantes estamos unidos con esa idea, con ese propósito de llevar a cabo diversos eventos en donde se pueda hacer análisis, estudios de los diversos ordenamientos jurídicos y hacer aportaciones para enriquecer la justicia que necesita el Estado de Oaxaca. A este acto solemne asistieron el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Giovanni Vázquez Agrero, Ayri Reyes Soto, presidenta de la Diputación Permanente de la 65 Legislatura. En representación del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, asistió el licenciado Dagoberto Carreño Gopar. En representación del fiscal general del Estado, asistió el licenciado Jaime Alejandro Vázquez Martínez, el contador público Miguel Ángel Hernández Mendoza, rector de la URCE, y el licenciado Miguel Ángel Vázquez, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho. La toma de protesta que atestiguamos el día de hoy, pues es la continuidad del trabajo que durante varios años han venido desempeñando, y me parece muy importante que en estos tiempos, que se requiere de investigación jurídica, que se requiere de enseñarle a los jóvenes, pues tome fuerza nuevamente después de la pandemia, y que puedan compartir su experiencia, que puedan compartir toda la parte de estudio con los profesores de las universidades, con los estudiantes principalmente. Es muy importante para fortalecer la actividad de los abogados en nuestro Estado de Oaxaca. Creo que fortalecer la profesionalización es algo primordial. Yo les felicito, y sobre todo, bueno, yo creo que eventos como este alientan a todos aquellos quienes desean seguir fortaleciendo su formación profesional a través de los diferentes grados académicos que se pueden cursar. En la licenciatura, primero la maestría y posteriormente el doctorado, pero más allá de esto, bueno, felicitar a quienes tomaron protesta el día de hoy como consejo, son doctores y doctoras en Derecho, personas muy experimentadas, que no solamente por el hecho de pasar por la academia para obtener un grado de doctorado, sino también a través de su experiencia profesional, creo que van a tener mucho más que aportar a la sociedad y a las nuevas generaciones. Qué bueno también tener una presidenta mujer, que va a ser la voz precisamente de este colegio de doctores en Derecho, y que además, sin duda, va a poder acompañar muchas de las iniciativas que hagamos, incluso desde el Congreso del Estado, y por supuesto, pues también las opiniones que puedan verter al Ejecutivo. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.